Dime que quieres señor de mi, dime que quieres que haga por ti, dime, dime que quieres de mi Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece Yo soy un soldado del ejército de Dios, voy feliz marchando siempre guiado por su voz Nada puede conmigo, nada puede conmigo Jesucristo va adelante, Jesucristo va adelante Yo soy un soldado del ejército de Dios, voy feliz marchando siempre guiado por su voz Nada puede conmigo, nada puede conmigo Jesucristo va adelante, Jesucristo va adelante Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece Yo soy un soldado del ejército de Dios, voy feliz marchando siempre guiado por su voz Nada puede conmigo, nada puede conmigo Nada puede conmigo, nada puede conmigo Jesucristo va adelante, Jesucristo va adelante, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Somos soldados del ejército de Dios y vamos a hacer vida en nuestra vida su palabra Vamos a confesar ahora nuestra victoria, su palabra tiene poder Cristo venció en la cruz, ahora repite conmigo Tengo fe y lo puedo lograr Dime que quieres Señor de mí, dime que quieres que haga por ti Dime, dime que quieres de mí